en nuestro país por coronavirus, el 82% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. La tasa de letalidad desciende al 2,1% de los casos confirmados. La tasa de mortalidad por coronavirus actualmente es de 26,1 personas por cada millón de habitantes de nuestro país. El 58,3% de las personas fallecidas son varones, 41,7% son mujeres. La edad mediana se mantiene en 74 años. En relación al origen, a la fuente de infección por coronavirus, en el 2% de los casos actualmente que se han confirmado en nuestro país se relacionan con un viaje a una zona de transmisión comunitaria, el 36,3% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 42,4% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la observamos actualmente en la zona de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en la ciudad capital de Córdoba, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y Centenario, en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, y en Río Negro, en General Roca, Bariloche y Chipoleti. 23 las provincias que han confirmado casos, Catamarca continúa sin casos y llevan más de 14 días sin confirmar casos, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 507 son las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, el 93% de estas internaciones actualmente tienen ubicación en el área metropolitana de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva disponibles en todo el país es del 48,9%, y en el área metropolitana de Buenos Aires, este porcentaje de ocupación de terapia intensiva es del 53,7%. Recuperados, dados de alta, llevamos 19.143, 727 altas fueron otorgadas en la jornada de ayer y representan el 34,6% de los casos totales confirmados y atendidos en nuestro país. 218.640 casos han sido descartados de coronavirus en el 99,6% a través de un test negativo de laboratorio. Estos testeos en la República Argentina por reacción en cadena de polimerasa, PCR, ascienden a 329.036 test realizados, de los cuales 10.315 se realizaron en la jornada de ayer en la red de 338 laboratorios públicos y privados que dispone el país. Ascendemos a una cifra de 7.251 test por millón de habitantes y el porcentaje promedio de positividad en los test totales realizados en lo que va de la pandemia es del 20,3% actualmente. A nivel internacional, contextualizamos la pandemia que afecta a nuestro país en un mundo en el cual 9.473.214 personas han sido confirmadas de coronavirus. La cantidad de casos a nivel mundial ha ascendido a 177.000 en la jornada de ayer. América representa el 49,7% de los casos confirmados a nivel global con una cifra de 4.709.327. 105.793 se produjeron en la jornada de ayer. Con respecto a los casos americanos, Estados Unidos tiene el 50,3%, Brasil 25,2%, Argentina el 1,1%. Las tasas de letalidad a nivel mundial es de 5,1% y a nivel americano es del 5%. Agradecemos a los trabajadores de la salud que notifican, atienden, nos permiten obtener la información para brindar el reporte y lograr tener el plan sanitario de emergencia de respuesta al coronavirus en la Argentina activo y en modificación permanente. 19.143, el 34% del total de los casos acumulados, personas se han recuperado. El reporte de salud, vamos a sintetizar lo que acaba de comunicarse, 1.192 personas fallecidas, esto es total país. Pero algunos datos, algunos datos confirman, bueno, lo que el presidente marcó ayer, la complejidad de lo que está sucediendo en AMBA, es decir, el área metropolitana de Buenos Aires que incluye el Gran Buenos Aires y la ciudad. 507 personas están en unidades de terapia intensiva. El 93% de esas personas que están en camas críticas son del AMBA. Otro dato, otro dato, a nivel país, unidades críticas, unidades de terapia intensiva, 49% ocupadas a nivel país. En el AMBA la cifra y el porcentaje sube al 53%. Otro dato, hay 338 laboratorios que realizan justamente, que dan el resultado de las muestras que se toman, más o menos en el orden de los 9.200, 9.300, muestras diarias, que se mandan a los laboratorios para obtener un resultado. Es importante también el porcentaje de personas recuperadas, casi un 35%. 19.143 personas recuperadas que obtuvieron el alta médica. Y son potenciales donantes de plasma, por eso es importante, si bien quizás no todos están en condiciones de poder donar, porque se hace una evaluación previa, pero son casi 20.000 personas que han obtenido el alta médica correspondiente. Y aquí tengo algunos datos más que tienen que ver con la jurisdicción. A ver, en el último parte, cantidad de personas positivas de la provincia de Buenos Aires, 1.692. En la ciudad de Buenos Aires, contagiados en 24 horas, 967 personas. Después Chaco, sorprende, muy alta la cantidad de coronavirus positivo, 76 en las últimas 24 horas. Y definía, recién Alejandro Costa, algunos lugares de la Argentina con dificultades y con una circulación de moderada a alta del virus. Ciudad de Buenos Aires y provincia en primer lugar. Chaco, Córdoba en algunas regiones, Neuquén y Río Negro. Ese es el semáforo más o menos de cómo viene el tema coronavirus y con la cantidad de pacientes que... Sí, bien. Se aprobó el protocolo de reapertura de turismo en Uruguay, pero un rebrote hace que las cosas empiecen a tomarse de otra manera. Atención con Uruguay y atención con cada uno de los países de Europa que están asistiendo también a un lento camino a la normalidad, pero también con situaciones de casos positivos detectados en las últimas horas.